saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo al día vamos a analizar el que es nuestro próximo rival de la máxima competición continental que es el zalguiris de caunas que ahora mismo es el peor equipo en forma de resultados de la euroliga y lo que toca analizar es si también es el peor equipo en cuanto a cuota de talento y calidad se refiere porque desde luego su nivel competitivo no está siendo nada bueno un equipo que ya introduciendo los chicos en lo que es el análisis del roster es un equipo bastante veterano en líneas generales que tiene una muy buena circulación en ataque buena lectura del espacio buenos pasadores pero que es un equipo que a mi es bastante vulnerable en cuanto al alquilaje el físico en la zona sobre todo con un aspecto y un jugador clave que está faltando en estos momentos que es la veñe el jugador francés que es baja y en principio es duda evidente para el partido frente al real madrid como digo 0 8 muestran que es un equipo que está entre los peores al margen de que lo dicho ya antes de la competición se podía preestablecer e intuir que era un equipo que iba a sufrir bastante este este año porque ha tenido bajas importantes con respecto al año pasado jugadores importantes como nigel hay se toma su boca y eso hace que realmente veamos un equipo que pues se le cueste tener un ritmo competitivo alto con equipos muy físicos muy rápidos muy ágiles y realmente le cuesta llegar a ese nivel defensivo que se necesita pero de igual manera aún con todo y con ello tiene realmente jugadores interesantes a analizar comenzamos hablando de uno que ya es un mito casi dentro del zagiris de caunas que nosotros que milagnis que sigue siendo dentro del puesto de alero un ejecutor de mucho valor no buen tirador jugador de calidad que se sabe generar tiros de manera bastante eficaz desde la media distancia y que también sabe leer muy bien el espacio sin balón para poder anotar hablamos también por supuesto de lecabichus que es a falta de lo que pueda hacer time webster el norteamericano lecabichus en su constancia dentro del puesto de bases el más completo anota asiste con facilidad y un defensor de mucha valia que obviamente no tiene el hábito la de jugador top pero que es un jugador complementario que está aportando mucho a la disciplina ahora vamos con un viejo conocido dentro de nuestra liga que es taylor cabana el jugador ex jugador de iberostal tenerife y que es un jugador es un 4 que conocemos bastante bien que no está teniendo buenos porcentajes pero que está haciendo pues buenos partidos y es un complemento realmente interesante para el tipo de juego tan exterior que suele focalizar el zagiris de caunas hablando precisamente de juego exterior por supuesto tenemos que hablar para tenemos que hablar de un jugador que para mí es la amenaza más clara y evidente el letón janice sternix jugador extraordinario penetrando y con un tiro con muchísima celeridad defensor inteligente y atacando es un tirador de nivel superando el 40 por ciento de los tiros de tres estamos hablando probablemente de su amenaza más continuo dentro de la línea del 6 75 y luego en cuanto a los nombres propios me gustaría hablar de ellos que es el que ha sustituido al jugador del barça a nadie el heys muy completo en el rebote este ellos llevo incisivo en el aro muy agresivo y que probablemente sea su gran baluarte en cuanto a la lucha y la puja dentro del juego de zona ahora mismo sobre todo teniendo en cuenta que no está creo que es ahora mismo muy importante y sobre todo también es muy importante teniendo en cuenta que yankunas es muy veterano y que no está haciendo una gran nebloriga y entonces el juego interior se ve bastante limitado ahora mismo dentro del alquilis también hay que hablar de zona andragic que ya sabéis es nuevo fichaje y que bueno de momento no ha podido aportar mucha cosa pero que si es un jugador buen complemento dentro del puesto 23 incluso puede oficiar de uno de falso 1 una nuevas es un jugador que tendría que mejorar sus prestaciones después de su temporada en fenerbahce y con los problemas físicos parece que no ha encontrado su mejor versión en definitiva y en resumen chicos sin tampoco hacer esto grosísimo y denso el análisis del salguiris caunas me parece que tiene mucha reiteración de jugador inteligente jugadores que saben moverse muy bien por la pista sin balón jugadores que saben tirar bien desde la línea de tres en líneas generales pero creo que le falta bastante bastante carácter defensivo dominio del espacio reboteador y de cuestiones relacionadas con el empuje no con lo que es la lucha y la brega entonces bueno me parece que es normal que esté en la situación que está en una situación realmente muy peligrosa y que con todas las bajas que ha tenido con respecto al año pasado y con lo que se ha incorporado ahora mismo pues yo ya ha apostado que iba a ser uno de los tres cuatro peores equipos ahora mismo es el peor equipo y el real madrid debería ganar fácil ahora bien ya sabéis euro liga no hay partido sencillo cierto es que tampoco es que hayan competido mucho y muy bien los partidos hay partidos donde han estado hay en un par de ellos pero en la mayoría realmente han sido inferiores así que esperemos un real madrid que solvente bien este partido en un mes de noviembre que ya estamos viendo en el calendario que va a ser tremendamente duro